Reciban un caluroso saludo de Deepak Chopra, el libro de los secretos Descubre quienes somos, de donde venimos y porque estamos en esta vida Este gran autor Deepak Chopra, conocido por sus grandes libros y de ser Y en este libro de los secretos No hay más tiempo que la hora, es lo que vamos a leer en el día de hoy El Insepulver les acompaño, quédense hasta el final del video He tenido momentos en que toda mi vida cobra sentido Yo sabía exactamente quién era Todas las personas presentes en mi vida estaban ahí por una razón Me resultaba obvio, sin lugar a dudas, que la razón era el amor Pues entonces, podía reírme de la absurda idea de tener enemigos O ser un extraño en este mundo La perfección tiene una manera misteriosa de escabullirse dentro y fuera del tiempo Son pocos quienes no han sentido el momento que acabo de describir Aunque no he conocido a nadie que pueda aferrarse a él Las personas hacían desesperadamente hacerlo Y con frecuencia, este deseo motiva su vida espiritual En la tradición budista, hay una gran cantidad de ejercicios dedicados a la conciencia profunda Un estado en que podemos tomar conciencia de los momentos perfectos Sería maravilloso que todos fueran perfectos Pero para ser conscientes de ellos, primero debemos advertir Cuando no somos conscientes de ellos, lo cual es difícil Depende de todo No estar conscientes, pues Definirse como no saber que no estamos conscientes Esta capacidad de escabullirse Me resultaba muy confusa Hasta que alguien me dijo Es como ser feliz Cuando estás feliz Simplemente lo estás No tienes que pensar en ello Porque lleva un momento en que dices en alta voz En verdad me siento feliz Ahora Y cuando terminó la frenética carrera Pude ver la línea de meta Hinchado de miedo A llegar demasiado tarde Solo para descubrir En el último minuto Que aún hay tiempo Tagora reflexiona sobre el significado De correr por la vida Como si no tuviéramos tiempo que perder Para descubrir Al final Que siempre tuvimos la eternidad Pero la mente tiene dificultades Para ajustarse a un paso más lento Cuando está condicionada A hacer mal uso del tiempo Una persona obsesivo Compulsiva, por ejemplo Se siente aterrada por el reloj Apenas hay tiempo suficiente Para limpiar la casa dos veces Antes de que lleguen invitados Para acomodar Cuarenta pares de zapatos En el clóset Y además Preparar la cena ¿Cuándo se corrompió el tiempo? Sin haber identificado La fuente de la obsesión Los psicólogos han descubierto Que la baja autoestima Está acompañada por palabras negativas Como Perezoso Aburrido Torpe Feo Perdedor Despreciable Fracasado Que se repiten Varias Vezes En vez de rumiar Una sola idea Como La casa no está Suficientemente limpia O Debo ser perfecto La persona está atrapada En una lógica falsa Un ejemplo sería Los individuos Que se sienten Indignos de ser amados No importa Cuántas personas Les expresen su amor Ellos No se consideran Dignos de ser amados Porque piensan Yo quiero que me amen Esta persona Dice que me ama Pero yo no puedo sentirlo Así que debo ser indigno de amor La única manera de solucionar esto Es logrando que me amen La lógica circular De solucionar esto Es logrando que me amen La lógica circular Aflige a quienes Nunca se sienten Suficientemente exitosos Seguros o deseados La premisa fundamental Que los impulsa a actuar Soy un fracaso Estoy en peligro No tengo la capacidad necesaria No cambia Porque todos los resultados En el exterior Buenos o malos Refuerzan la idea original Estos ejemplos nos traen A la paradoja de la hora Mientras más rápido corras Sin avanzar Más lejos Estarás del momento presente La depresión Hiperactiva Nos da una imagen clara De la paradoja Pues las personas deprimidas Se sienten inertes Congeladas en un instante Y sin más sentimientos Que la desesperanza Para ellos El tiempo no avanza Pero por su mente Pasan toda Prisa Ideas Emociones Fragmentarias Parece inverosimen Que esta ráfaga De actividad mental Ocurra en la cabeza De alguien Capaz de levantarse En la cama Por la mañana En este caso La ráfaga mental Está desconectada De la acción Una persona deprimida Piensa miles de cosas Pero no lleva A la práctica Ninguna Cuando estos problemas No están presentes La mente Menora su marcha Subirgiéndose Un poco más Las personas Que se dan tiempo A sí mismas Buscan la soledad Donde Las exigencias externas Son menores En su estado natural La mente Deja de reaccionar Rápidamente Si la estimulación Externa Desaparece Es como Uy de las ondas Superficiales Del río Para buscar En un lugar profundo La corriente Más tranquila El momento presente Se convierte En una especie De remolino lento Los pensamientos Siguen en movimiento Pero no son Tan insistentes Como para Hacernos avanzar Finalmente Hay personas Que disfrutan Más la quietud Que la actividad Y se sumergen Tanto como pueden Donde el agua Deja de correr Un punto quieto Y profundo Que les permite Aislarse totalmente De las corrientes De la superficie En este centro Estable Se experimentan A sí mismas Al máximo Y al mundo exterior Al mínimo De una u otra forma Todos hemos Experimentado Estas distintas Versiones Del momento presente Desde una carrera Exhaustiva Hasta un punto De calma Inmóvil Pero ¿Qué hay De la hora Que está justo Frente a ti? Este ahora En realidad La única No tiene duración Términos Términos relativos Para responder Para responder Debemos referirnos A las relaciones Cuando te encuentras Con alguien A quien conoces Muy bien Digamos Tu mejor amigo ¿Qué ocurre? Ambos se reúnen En un restaurante Su plática Está llena De temas Viejos Y familiares Que le producen Una sensación De tranquilidad Pero también Quieren decir Algo nuevo Pues De otro modo Su relación Sería Estática Y aburrida Ya se conoce Muy bien Que es parte De ser Los mejores amigos Pero no son Totalmente Predecibles El futuro Traerá nuevos Acontecimientos Algunos felices Y otros tristes Dentro de 10 años Uno de ustedes Podría estar muerto Divorciado O convertido En un extraño Esta intercesión Entre nuevo Y viejo Conocido Y desconocido Es la esencia De las relaciones Incluyendo Las que Mantienes Con el tiempo El universo Y contigo mismo En última instancia Solo mantienes Una relación Conforme evolucionas El universo También lo hace Y la intercesión De los dos Es el tiempo Solo hay una relación Porque nada más Hay una realidad Ya mencioné Los cuatro caminos Del yoga Pero Cada cual Es un sabor De la relación El camino Del conocimiento Tiene sabor A misterio Percibes La incomprensibilidad De la vida Experimentas La maravilla De cada experiencia El camino De la devoción Tiene sabor Del amor Experimentas La dulzura De cada experiencia El camino De la acción Es un karma Yoga Tiene el sabor Del desprendimiento Experimentas La interconexión De cada experiencia El camino De la meditación Y el silencio Interior Raja Tiene el sabor De la quietud Experimentas El ser En cada experiencia Esto Es un interesantísimo libro De Pak Chopra El libro de los secretos Descubre quiénes somos De dónde venimos Y por qué estamos En esta vida Gracias por acompañarnos El Insepulia Estuvo con ustedes Nos vemos en el próximo libro Y recuerda que Los libros te educan El Insepulia El Insepulia